Hoy os traigo una receta deliciosa que hacemos a menudo aquí en casa de pitas vegetarianas. Tenéis un listado de ingredientes y las cantidades exactas en la descripción del vídeo. Empezamos por precalentar el horno a 200 grados con ventilador y cortamos las patatas. Añadimos una pizca generosa de sal, pimienta y aceite. Lo mezclamos bien y lo vamos a llevar al horno durante unos 30 y 5 minutos. Ahora en otra bandeja colocamos los calabacines cortados a rodajas, los tomates y la cebolla roja. Añadimos los garbanzos lavados y escurridos, una pizca generosa de sal, pimienta y también el orégano. Añadimos aceite, un poco de ajo picado, lo mezclamos bien y lo vamos a llevar al horno durante 20 minutos. Mientras tanto preparamos la mayonesa. Le añadimos ajo, pimienta, unas cuantas cucharas de agua, lo mezclamos bien y lo reservamos. Justo antes de servir colocamos el pan pita en el horno durante 4 minutos, lo sacamos y lo cortamos por la mitad. Ahora lo colocamos todo en la mesa para que cada persona se sirva. Para montar el pan pita, abrimos el pan, colocamos un poco de queso feta y mayonesa por debajo, añadimos las verduras asadas y colocamos un poco más de queso feta y mayonesa por encima. Espero que os guste esta receta, hasta la próxima.